oración por sanación con hermanos y familiares dios padre de amor vengo a tu santa presencia en el nombre de jesús clamando la luz de tu santo espíritu para que ilumine en mi interior y mi vida a fin de poder sanar toda herida causada por algún hermano o hermana o familiar cuyo recuerdo no lo tengo presente pero que quizá haya herido mi parte psicológica física o espiritual hoy presento delante de la cruz de cristo a cada uno de ellos y los abrazo en el nombre de jesús con el amor y el perdón que sólo proviene de ti hoy los perdón en el nombre de jesús por todo comentario inadecuado abuso de cosas materiales sentimiento de competencia rechazo burla abuso sexual robo chisme o calumnia desprecio y respeto por hacer sufrir a mis padres por humillaciones por haberme corrompido de alguna manera por haber abusado de mis pertenencias por humillaciones recibidas por traiciones por su soberbia por su envidia por sus descuidos por corrompernos por sus abusos etcétera también les pido perdón y me perdono por haberlos herido en cualquier forma física verbal o espiritual hoy los justificó como cristo nos justificó en la cruz porque tal vez vivieron momentos difíciles en la vida reconociendo que muchas de sus obras fueron producto del miedo y de la influencia del mal en sus vidas hoy renuncio y me declaro libre de todo rencor resentimiento molestia odio envidia sentimiento de competencia venganza rivalidad división deseo de que les vaya mal etcétera declaro mi vida libre en el nombre de jesús de todo sentimiento negativo en contra de ello reemplazándolo por el amor sanador de jesús y no vuelvo a anidar ninguno de estos sentimientos en mi corazón porque le pertenezco a cristo recibo el amor sanador de jesús que limpia mi alma y mi corazón cada día llenándola de amor alegría paz y libertad hoy los bendigo en el nombre de jesús y los declaro libres en mi mente y mi corazón amén